Tactical Master es el último producto de Konami. Acompáñanos para ver si nos sale una Collector's Red. ¡Uy! ¡Unbox! Bueno, pues vamos a empezar y vamos a ver pues el arte de este sobrecito que la verdad es que se ve bastante bien. Normalmente en este tipo de expansiones pues vienen todos los personajes amontonados. Y pues bueno, vamos a ver Runic, vienen Valiants y vienen cartas Labyrinth. Son los tres arquetipos nuevos y pues vienen algunas reimpresiones de bastante valor. Vamos a ver otro de Valiants, Runic, otro Valiants, Buster Baron. Bien, también cartas raras, bastante buenas, Quick Buster. Esta también es muy buena. Entonces también tenemos a Hoho de Valiants Warrior. A ver, vamos a ver, Compulsori, Runic Dispelling y Gery de Runic Fangs. Vamos a ver el siguiente, otro Quick Buster, Droll and Lockbeard. Esta es una reimpresión buenísima. La verdad es que esta carta estaba muy cara y pues bueno, ahora esperemos que sea más accesible. Ahora el Valiant Sword. Vamos a ver, Pendulum Fusion, Finn Griffin y otra carta de los Labyrinth. Pendulum Switch, Runic Dispelling y aquí me parece que viene una Ultra, Runic Slumber. Y aquí está Runic Fontaine. Muy bien. Es curioso como las Ultras vienen más hacia atrás. Runic Destruction. Otro Dispelling, Pendulum Switch y aquí está Mooning de Runic Wings. Es otro Valiant Arce, Pendulum Fusion y Valiant Genesis Grand Duke. Y vamos a ver, Bird Blocker, Runic Smitting Store y Archfiends Ghastly Guild. Ok, otro Valiant, Valiant, Runic Freezing Courses. Entonces vamos a seguir, Valiant, otro Valiant. Aquí viene una Ultra. Y aquí está, es Lovely Labyrinth of the Silver Castle. Y pues bueno, la verdad es que el arte es muy bueno de estas cartas, normalmente. Bird Blocker, Compulsori. Otra vez Valiant, Genesis Grand Duke. Arker, Fusion. Y otra vez este campo de los Valiant. Pendulum Switch, Quick Buster y otro Runic Golden Droplet. Vamos a tener otro Bird Blocker, Valiant Mad Marqués. Y otro Labyrinth Barrage. Vamos a ver, otro Draw and Locked Bird. Muy buena esta carta. Me parece que por caja solo vienen tres copias. Entonces aquí viene una Ultra. Vamos a ver. Cuál es perfecto. Y pues bueno, no fue una Ultra, fue una Collectors Rare. Muy bien. Muy bien, es un buen arte, pero la verdad es que la rareza de Collectors Rare me parece muy muy buena. Sobre todo en los bordes es cuando más destaca esta rareza. Y bueno, vamos a seguir con Valiant. Aquí está otra vez. Y pues bueno, vamos a seguir buscando. Runic Destruction nuevamente. Pendulum Fusion. Astro Graf Saucer. Y aquí viene otra Ultra. Vamos a ver. Ok, Valiant es perfecto. Esta, esta, este es el arte muy similar a la de la portada. Y pues la verdad es que es bueno, es muy bueno. Nos quedan tres sobres en nuestra primera caja. Vamos a ver. Y Moonin. The Runic Wings. Vamos a ver. Device y otro de este campo de los Valiant. Vero Blocker. Y Labyrinth Setup. Perfecto. Esta no nos había salido. Bueno, aquí me voy a ir un poquito más rápido. Vamos a empezar con Click Buster. Pendulum Switch. Y Runic Destruction. Dispelling. Finn Griffin. Y otro Valiant Genesis Grand Duke. Pendulum Fusion. Y Valiant Swork. Nuevamente este campo de los Valiant. Don't Carey. Y... Blast of Archfiends. Ghastly. Glitch. Runic Dispelling. Pendulum Switch. Y... Ojo. De Valiant Warrior. Y otro Valiant Setup. Muy bien. Un Quick Buster. Otro. Droganlock Beard. Muy bien. Y aquí viene una Ultra. Skip Goat. Y... Listo. Es... Higgin. Huggin. De Runic Wings. Y pues muy bien. El arte de esta cara también es... Muy destacable. Valence nuevamente. Otro Valiant. Y... Labyrinth Barrage. Vamos a ver... Quick Booster. War Blocker. Y... Otro. Múnich de Runic Wings. Como muy similar a esta que nos acaba de salir. Se parecen bastante. Pendulum Switch. Finn Griffin. Y otro Valiant Genesis Grand Duke. Pendulum Fusion. Valiant. El arquero. Y... Valiant Sword. Shinri Avinso. Pues vamos a seguir. A ver si es que nos sale algo más... De otro arquetipo. Casi todo es Runic. O... Este... Valiant. Valiant. Pendulum Fusion. Y... Valiant Buster Barón. Nuevamente. Pendulum Switch. Quick Booster. Y... Otra vez este. Que es el campo de los Valiant. Vamos a ver. Vibro Blocker. Valiant. Smart. Y Runic Golden Droplet. Vamos a ver otro. Draw and Lock Beard. Muy bien. Runic Storm. Mummy nuevamente. Runic Wings. Vamos a ver otro Valiant. Compulsor Evocation Device. Y el laberinto laberinto. Otro Valiant. Y el Griffin. Runic Freezing Corses. Vamos a ver. Quick Booster. Pendulum Fusion. Y... Muy bien. Aquí viene una Ultra. Vamos a ver. Y es una magia. Valiant Wars. El lugar del principio. Qué curioso, ¿no? Son figuritas como en un estante. Este arte está muy, muy bueno. Listo. Runic Dispelling. Pendulum Switch. Otro laberinto. Barrage. Quedan solo dos. Evocation Device. Searcher. Y Laberinto Setup. Función Péndulo. Runic Storm. Y... Grid de Runic Fax. Bueno, en el recuento tenemos... Este... Que en la primera caja nos salió este de Runic Fountain. Nos salió esta carta Laberinto. Que es... Pues... También está en la portada. De hecho es esta que está aquí. Hasta enfrente. Entonces... La verdad el arte es bastante bueno. Muy destacable. También nos salió esta Collector Rare. Que es este... Pues parte del arquetipo Valiant. Y este otro de los Valiant Unidos. Que también tienen un arte muy bueno. Nos salió este Huguen Runic Wings. Y también este Valiant Wars. Que también el arte es buenísimo. A continuación les voy a poner lo que fue el Top 5 según el precio. También vamos a ver el tema de los costos. Cuánto fue de las metalizadas. En cuánto nos costó cada una de estas cajas. Por último vamos a pasar a lo que es la favorita. Que en esta ocasión va a ser... Valiant Wars. The Place of Beginning. Porque la verdad tiene un arte muy muy bueno. Si te gustó el video considera suscribirte. Y nos vemos en el próximo Huguen Box.